Esa noche yo pregunto ¿Quién vino a buscar pareja? Esa noche es el saludo para el Estad técnico que también anda buscando pareja ¡Atención! Si no quieren pareja agárrense una cara y háganle saber quién es el papi ¡Atención! ¡Con el mundo al centro de la pista compadre! ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver ¿Quién es el grito de las mujeres solteras? Porque esa noche en el Estad técnico ¿Vienes soltero también, sí señor? ¡Fuebre con mí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡LOS DE CIDADES! ¡V 들어오면!!! W caracterizan lo cual tiene los hombres Un, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete al canal!